El pasillo hay que cruzar, a las niñas esquivar, si al baño quiero llegar. Ropa sucia hay que saltar, los pañales huelen mal, so de vivir requiere habilidad. Esto es Loud House, esto es Loud House. Con un choque o empujón, demostramos nuestro amor. Esto es Loud House, esto es Loud House. Un chico, diez chicas, jamás lo cambiaría. The Loud House.